Era una ciudad tranquila, pero no va a hacerlo por siempre. Va a curar, y va a durar. Un árbol se lo comía a todos y a todos, pero luego los bota y de ellos nacen nuevos seres. La ciudad va a cambiar, la ciudad va a cambiar, la ciudad va a cambiar, es inevitable. Pero también con expresión, como hay una expresión. La ciudad va a cambiar. Una ciudad, una ciudad que esconde una fuerza, fuerza, antigua fuerza, de donde viene. Esta fuerza, como se procederá, fuerza, esta fuerza siempre vendrá. Esta fuerza siempre vivirá, pues no lo sé, fuerza, ¿qué será de ti, fuerza? Oigo el silencio, caracoles aún. La ciudad va a cambiar. Ladrillos empapados de cera resa. Cruja. Fuerza, mantente fuerza, el coronavirus te mira y crees que tu reino se acaba, fuerza, el miedo, este miedo como una enfermedad social. Con los ojos como chascas, mirando con los pies, sintiendo la música que hay. Con trocadero, hago buen precio, con trocadero, traigo. Reverdece el viento, las niñas ven el cielo, estrellado mientras baila. En sus pechos vibran, sus tambores y tubas. Sopla fuerte el viento, tormenta silenciosa. Las vibras de la luz sonando de colores. Fuego en el aire, hielo resonando dentro del motor del mototaxi. Buscando un sonido de mis sueños. 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 Lo que hacía no servía. Bajé de la montaña a la ciudad, solamente a cantar. Arrastré bolsas de basura entre las nubes. Empezó a llover. Botellas sonaban como campanas de una iglesia. Las calles inundaron con los desperdicios de la gente. De entre ellas brotaron nuevas plantas reflejando el fruto de este pueblo. Horacio отдó el aire. Fa shower. La vimos a la Villarado. Arrastré bolsas de bajlys. Gracias por ver el video.